No hemos hablado de la coca como planta ancestral y no hemos analizado en términos de los componentes de la planta para saber qué otros usos, inclusive farmacéuticos, podría tener. Entonces yo creo que definitivamente tenemos que empezar a explorar otras miradas y si eso nos lleva a la legalización, pues por supuesto yo creo que es un debate que debe plantearse, pero nosotros no podemos criminalizar la planta, criminalizar y penalizar al campesino que la cultiva o al indígena que la cultiva. Específicamente con el tema del narcotráfico, incluso en estos días en conversaciones también con personas de la cartera de defensa se hablaba de que la erradicación forzada al final lleva a un porcentaje de resiembra mucho mayor a cuando se hace una erradicación conversada con las comunidades y demás. Yo creo que eso es una realidad, está claro. Yo sí quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted qué opina frente a la hipótesis de que un camino más sensato frente a la lucha contra las drogas es la legalización? Pues mira, yo estoy defendiendo el proyecto que busca regularizar el cannabis de uso adulto precisamente porque creo que tenemos que empezar a andar ese camino. Esto no quiere decir que abandonemos la lucha contra las drogas, sino que el enfoque es un enfoque completamente diferente. Yo pienso que, por ejemplo, el mismo cannabis regularizado de uso adulto, y ahí tenemos que hacer énfasis desde es para uso adulto, podría ser tal vez un gran modelo de sustitución. Fíjate tú. Arrancarle, quitarle de las manos a las comunidades, que las comunidades no estén en manos de los traficantes, que puedas incorporarlos y formalizarlos en un negocio legal. A mí me parece importantísimo. No hemos hablado de las drogas sintéticas, por ejemplo, y lo que está pasando con las drogas sintéticas en todos los países del mundo, no solamente aquí. Nos hemos centrado en la lucha contra la cocaína, y no hemos hablado de la coca como planta ancestral, y no hemos analizado en términos de los componentes de la planta para saber qué otros usos, inclusive farmacéuticos, podría tener. Entonces, yo creo que definitivamente tenemos que empezar a explorar otras miradas, y si eso nos lleva a la legalización, pues por supuesto yo creo que es un debate que debe plantearse, pero nosotros no podemos criminalizar la planta, criminalizar y penalizar al campesino que la cultiva, o al indígena que la cultiva, cuando podríamos tener una mirada mucho más amplia, con unos usos completamente diferentes, frente a los cuales ellos tal vez podrían tener unas opciones de vida distintas a las que han tenido. Yo lo que creo es que tenemos que quitarle las comunidades a los violentos. Las comunidades pueden construir, sí pueden fortalecerse en comunidad, hay proyectos, hoy estaba mirando justo proyectos ambientales de muchos excombatientes, de muchas comunidades cuidando y protegiendo el territorio, y no a merced de la ganariedad ilegal, que también existe, que también deforesta, de poner nuestro país en función de unas miradas completamente diferentes. Nosotros hemos tenido una mirada, que es la lucha contra las drogas que planteó Nixon en 1971, en la década de los 70, y no la mirada de Colombia desde su problema, desde su realidad, de verdad a un tema que nos ha costado en vidas humanas, en tragedia, en degradación de la guerra, cada vez más dura, cada vez más violenta, cada vez con menos ideología. Y quienes están a merced, las juventudes, generaciones y generaciones de jóvenes inmersos en una cadena de violencia de la cual prácticamente no pueden escapar, si yo creo que tenemos que centrarnos en eso, y si esa discusión nos lleva a la deslegalización, pues tendremos que dar la discusión y tendremos que tener la madurez para dar esa discusión. Un poco de lo que llaman oxígeno y asfixia, asfixia para los grandes dueños de las estructuras criminales y oxígeno para los campesinos, cultivadores a través de créditos, y eso también me hace pensar, bueno, créditos rurales también, y eso me hace pensar también en la importancia de otros proyectos y otras temáticas también en un futuro de las negociaciones que ustedes están llevando a cabo. Yo creo que es clave hablar del tema de la reforma rural integral. ¿Cómo va a jugar esto de aquí en adelante, sobre todo para ustedes? Pues yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas de discusión el próximo semestre, en algo se avanzó en este, no es fácil, es una reforma pendiente desde hace décadas, podríamos hablar que desde finales o principios del siglo pasado, del milenio pasado ya, si nos vamos, si nos ponemos, si nos paramos en el 2023, y se han dado algunos avances, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria que implica una mirada jurídica, aún con esa especialidad para lograr solucionar los problemas del campo, la compra de miles de hectáreas de tierra por parte del gobierno nacional para ponerla en función de esa reforma rural integral, la tenencia de la tierra que me parece absolutamente importante, el hecho de que planteemos, y de que se plantee que las mujeres también tienen derecho a ser tenedoras de la tierra en Colombia, que el campesinado tiene derecho a títulos individuales y colectivos, que las comunidades, por supuesto, indígenas y étnicas de nuestro país, se les debe fortalecer precisamente la tenencia colectiva sobre sus territorios, cómo esa gente que abandonó el campo, una se vino a las ciudades por la violencia, desplazada por la violencia, más de ocho millones de personas, es casi toda la ciudad de Bogotá desplazada por la violencia, hay que ponerlo para comprender la dimensión del fenómeno, nueve millones de personas es Bogotá entera desplazada por la violencia, esa es la magnitud del desplazamiento y del despojo de tierras en nuestro país, frente a eso tenemos que tener una mirada y por supuesto, además quienes han sido asesinados o abocados a la violencia, yo creo que, por supuesto, no estamos hablando de un tema menor y por lo tanto tiene que tratarse con toda la rigurosidad, con toda la seriedad, con toda la madurez, no atendiendo a ambiciones personales e individuales, sino a solucionar el gran problema de nuestro país, que ha sido la tenencia de la tierra. Sí, a mí me hace pensar también este tema del regreso a la tierra, también tenemos el caso actual incluso de donde ahorita se levantó el paro armado en el Chocó, precisamente en estas zonas del Medio San Juan, del Bajo Calima, y ahí tenemos un caso particular, porque el alto comisionado de paz hablaba de que se van a garantizar dentro de estas acciones humanitarias que se acordaron, pues también el regreso de la población, que además estuvo un tiempo afectada por estos confinamientos ilegales, digamoslo así. Pero a mí me hace pensar, ¿cómo podemos volver en regresar a la tierra cuando tenemos estos fenómenos, por ejemplo, de control territorial? Lo vimos también en Caldono, Cauca, hace poquito, pues con el ELN patrullando en las calles, también cómo hacer ese balance, senadora. Pues mira, lo primero es que sí es efectivamente uno de los problemas que existen, porque sí, efectivamente hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, hay presencia de las autodefensas gaitanistas, cuál es el papel allí en medio de todo esto de las Fuerzas Armadas, de otros factores de violencia que operan en los territorios, disidencias, bandas multicrimen, bueno, en fin, y todo esto complejiza la situación. Lo importante es que podamos mínimo construir un piloto, un piloto y poder desde allí aprender, por eso se definió como un alivio humanitario de emergencia, poder a través de esa mirada encontrar una ruta eficiente para el despojo. El despojo lo hemos intentado contrarrestar, distintos gobiernos lo han intentado contrarrestar a través de diversas medidas, lo cierto es que no es efectivo, ni el retorno de la tierra, las comunidades vuelven y son confinadas, vuelven y son despojadas, nuevamente son desplazadas, cuando la reubican luego tienen que salir, tenemos que encontrar una solución y yo creo que la solución pasa, pues por supuesto por lo que te estoy planteando, pero también por lo que han pedido las comunidades históricamente, las comunidades han pedido presencia integral del Estado colombiano en los territorios más alejados de nuestro país. Y esa presencia no solamente será militar. No es una presencia solamente militar, en las comunidades del Cauca se han cansado de decirlo, por eso surge la Guardia Indígena. La Guardia Indígena surge precisamente como un mecanismo para poder cuidar y defender el territorio sin que medien las armas. Por eso han surgido otras expresiones de autocuidado y autoprotección de las comunidades. Las comunidades saben que se requiere mucho más que la presencia armada, que se requiere la presencia de la institucionalidad en pleno en territorios que han sido abandonados por el Estado colombiano. Hay territorios que ni siquiera conocemos, que pareciera que no hacen parte del mapa nacional. Toda la orinoquía de nuestro país pareciera que no hace parte del mapa nacional. Y son territorios dejados a la buena de Dios y a la presencia de otra, digamos, casi que de un Estado paralelo, porque el Estado colombiano no ha hecho presencia. Pues tal vez es momento de que el Estado colombiano haga presencia integral en los territorios, de dejar una mirada absolutamente centralista de la nación colombiana para poder mirar de una manera distinta los territorios que hemos olvidado. El lejano oeste, pues mejor dicho para ponerlo en términos, por supuesto, mucho más coloquiales, pero pareciera allí no, el Estado no existe, no hay nada. Entonces, yo creo que si las comunidades lo piden y lo han pedido durante décadas, es tal vez momento de escuchar ese llamado. Correcto, senadora. La Defensoría en su momento, bueno, hace poco también hizo un llamado también al ELN para que tuviera gestos genuinos de paz. Yo creo que ya tuvimos algunas señales, aparte del levantamiento del paro armado, también tenemos este cese al fuego por el tema de Navidad. ¿Usted considera esto suficiente por ahora? ¿Considera también además que se necesita algo más? Pues mira, yo creo que la paz es una construcción, no es una imposición. Uno no puede llegar a imponer la paz, no se hace por decreto, no se hace vía ley, sí es un mandato de la Constitución. El derecho a la paz hace parte de la Constitución política de nuestro país, por supuesto, pero la paz en un país como el nuestro se dialoga, se concerta. Tenemos que darle tiempo a que esa concertación, ese diálogo pueda darse. De la noche a la mañana no vamos a acabar con un conflicto armado de más de 50 años. Como quien dice, no se puede exigir paz para negociar paz. Hay que dar pasos y yo creo que se han dado pasos. 22 personas han sido liberadas de manera unilateral por el ELN, ni siquiera como parte de los acuerdos. No hizo parte de esa discusión, por lo menos hasta ahora, la liberación de esas 22 personas. Van 22, me parece, que hay que reconocer que es importante que se haya planteado y finalmente se haya dado un cese a fuego por Navidad. Sí, no es el cese al fuego indefinido, es cierto, tiene un término, pero bueno, es un gesto. Si uno no reconoce los gestos del otro, pues difícilmente puedes avanzar en una negociación, en un diálogo, en una construcción de un clima favorable para la paz. Yo, por lo menos, como parte de la delegación, como negociadora, lo reconozco. Me parecen gestos importantes. Ustedes seguramente ya se están preparando para lo que se viene en esta continuación de los ciclos de conversación, senadora, y me gustaría de pronto hablar de esos puntos que se tienen programados para las próximas conversaciones. ¿Cuáles son esos puntos clave que no se van a dejar pasar y que se van a tener que hablar? Yo creo que hay dos puntos de la agenda que son absolutamente importantes, participación política y transformaciones para la paz. Sí, esa parte de la participación política me parece interesante pensarla para el ELN. No tenemos el antecedente del acuerdo de paz con las FARC, que en las pasadas elecciones legislativas vimos como en caso de no tener, digamos, este blindaje de los acuerdos de paz, pues lamentablemente podríamos estar hablando de una caída política tremenda, ¿no?, de un fallo político. Al final no les hubiera ido bien en las urnas porque no están logrando esa conexión, a lo mejor que en el electorado colombiano. ¿Usted cómo ve este tema? ¿Qué podemos aprender de eso también para aplicarlo en el acuerdo del ELN? Bueno, ya la capacidad de convencimiento, una vez estás jugando con las reglas democráticas, pues por supuesto es competencia de tu capacidad y de tu capacidad de conectarte con la sociedad. Digamos, no quisiera meterme en ese ámbito porque me parece que hace parte de otra película, vamos a decirlo así. Me parece, en cambio, muy importante que podamos entender la participación de una manera diferente. Hasta ahora, la participación en nuestro país, incluida la participación convocada por el Estado colombiano, es una participación muy poco incidente. Es una participación donde vas, planteas los problemas, pero donde acaba la participación muchas veces cuando vas y planteas el problema. De ahí en adelante pareciera no existir mucha participación, quiere decir que no es una participación que transforme realmente las realidades de la gente. Yo, por ejemplo, diseñé, implementé, coordiné toda la estrategia de participación de víctimas en el Centro Nacional de Memoria Histórica durante cinco años y una de las grandes críticas que hice yo en su momento y por eso intenté implementar un mecanismo de participación diferente era precisamente por eso, porque la discusión tiene que involucrar a las comunidades hasta el final, para que al final además puedan algo así como abrir la caja de Pandora y que la gente pueda ver las múltiples posibilidades que tiene la construcción de sus proyectos de vida individuales y colectivos. Aquí la participación es ir y hablar en un lugar y cuando se vuelve vinculante, cuando es instituyente. Entonces, si vamos a hablar de la participación empecemos por plantear el problema de la participación en nuestro país y si logramos a través de ese mecanismo abrir las compuertas a mecanismos, a formas de participación completamente diferentes, creo que ese sería el gran éxito. Cuando hablamos de participación política muchos se imaginan o curules para firmantes, curules para víctimas y vemos la limitación que le acabo de poner sobre la mesa que en el momento aunque eso se acabe pues difícilmente va a darse todavía esa participación. Es decir, lo que entiendo que usted propone es también participación en otras instancias de la sociedad donde... En todas las instancias de nuestra sociedad. La participación que le ha sido negada a la sociedad colombiana por décadas. ¿Cuántos son los jóvenes que pueden decir hemos participado en la construcción de nuestro país? ¿Cuántas las mujeres? ¿Cuántos los indígenas? ¿Cuántas las víctimas? Por muchas instancias de participación que hayamos creado realmente han logrado transformar su realidad o presentan en la misma radiografía en cada uno de los espacios de participación que se presentan en la sociedad colombiana. A mí me parece un gran avance en los diálogos vinculantes, por ejemplo. Y me va a parecer un gran avance si al final las comunidades dicen efectivamente fueron vinculantes. Mi participación en los diálogos. Por ejemplo, si elevamos la paz a una política de Estado y no a la política del gobierno de X o de Y de presidente, avanzamos y eso ya se hizo con la paz total. La paz total hoy en función de la reforma a la ley 418 que es la ley 2272 precisamente establece que la paz es una política de Estado y que tienen que cumplir todos los gobiernos. Porque la Constitución a veces está llena de espacios vacíos. La Constitución, los primeros 19 artículos de la Constitución son absolutamente importantes. Ahí está la nuez de la Constitución política de nuestro país. ¿Cuáles son los desarrollos? ¿Cuántas modificaciones le hemos hecho a esa que es el contrato social de nuestro país? Bueno, yo creo que hay expectativas en términos de participación, modalidades de participación que tal vez pueden ser mucho más efectivas e incidentes y por supuesto que puedan al final transformar la realidad de los colombianos y las colombianas. No es solamente ir y depositar el voto, eso también es madurez, eso también es conciencia política, eso también tiene que cambiarse, no puede ser que la mitad o menos de la mitad de este país no participe en una democracia que tenemos nosotros, es una democracia representativa, pues bueno, también podríamos dar la discusión sobre la democracia. ¿Qué nos imaginamos nuestras generaciones que piensan y que consiguen por democracia? también pedagogía para que la gente se vea involucrada también en este proceso que se está adelantando con el ELN. Yo sí quisiera hacerle la pregunta más allá de antes de empezar esta pedagogía que supongo que se va a empezar casi que desde ya, yo creo que desde la misma campaña del gobierno se venía haciendo esa pedagogía por la vida, por la paz, etcétera. ¿Usted cree en el apoyo popular al acuerdo de paz con el ELN en este momento sin estar empezando con la pedagogía? Hoy sí creo, sí creo que si votaron por nosotros, por este proyecto político es porque había una conciencia en relación con la necesidad de la paz. Yo creo que la gente puso un voto de confianza también, o sea, depositó un mandato que era materializar la paz total, yo creo que me gusta más la paz integral cuando fueron a las urnas, entonces creo que hoy hay un apoyo, por supuesto el apoyo no es irrestrito, también tienes que mantenerlo, trabajarlo, ganarlo, y eso dependerá de ambas delegaciones, por supuesto, de sacar y al finalizar, de terminar con éxito estos y otros diálogos que seguramente empezarán a darse con otras estructuras armadas diferentes. Aquí estamos hablando de algo en términos simbólicos muy importante porque estamos hablando del fin de la guerra de guerrillas en el continente latinoamericano, es la última guerrilla desde la década de los 60, antes, las guerrillas liberales, de una tradición no solamente en nuestro país, sino en el continente, simbólicamente eso es poniéndolo en un paralelo modesto, podríamos decirlo, por supuesto, no es la dimensión, pero el fin de la guerra fría, ¿qué significó para el mundo el fin de la guerra fría? ¿qué va a significar para el continente el final de las guerrillas? Correcto, senadora. Senadora, cerremos con cuál considera usted que es el principal reto, el principal obstáculo para lograr la paz en este momento en Colombia, ojalá esa paz total además. Pues en primer lugar la mentalidad guerrerista que aún persiste en Colombia y en la que se han formado y nos hemos formado millones de colombianos, hay que superar la mentalidad de la guerra, desaprender la guerra, dirían algunos sectores, definitivamente que desaprenderla y creo que ese es un gran obstáculo y el segundo gran obstáculo es la desigualdad. La desigualdad es el caldo de cultivo para las violencias. Si la gente en nuestro país no tiene la posibilidad de construir un proyecto de vida, irremediablemente termina siendo cooptado por las economías ilegales y por la violencia, hay que superar la desigualdad. Bueno, senadora, agradecemos muchísimo el tiempo para esta entrevista, yo creo que con lo que hemos hablado acá queda claro que incluso como bien lo mencionamos en todos los casos que dijimos, en la diferencia de opiniones es bueno estar hablando de paz, yo creo que nadie va a criticar nunca que Colombia esté hablando de paz o que vaya a hablar de paz en el futuro, entonces pues agradecemos mucho el tiempo para esta entrevista y seguramente que serán muchos más los espacios porque esto apenas está comenzando. No, pues muchísimas gracias por la invitación a quien y qué y a todas las personas que se animen y que vean este programa ahora una reflexión antes de despedirnos en línea con lo que tú planteas mientras el mundo está en guerra Europa va a vivir uno de los inviernos más difíciles de su historia precisamente porque la guerra vuelve y toca las realidades europeas entre Rusia y Ucrania cuando muchos países del mundo empiezan a mirar o a tomar las armas Colombia está tomando un camino nuevo original distinto está hablando de paz les lleva la contravía a los tiempos y eso me parece que es profundamente importante refleja ese cambio de mentalidad que empieza a darse Colombia Colombia habla de paz mientras el mundo tristemente habla de guerra Senadora muchas gracias ahí está la reflexión de la senadora María José Pizarro negociadora actualmente por parte del gobierno en la mesa de negociaciones con el ELN que nos deja esta importante reflexión y que seguramente pues aquí la seguiremos invitando para hablar del avance de lo que se vaya acordando pues con esta guerrilla que como bien lo dice la senadora pues marcaría un punto final para la guerra de guerrillas por lo menos en el continente entonces pues bueno agradecemos también a todos los que nos escucharon en esta entrevista y recuerden que quienike.com es el placer de saber ver y oír más de ver Gracias por ver el video.